Porque nosotros también continuamos con nuestra dinámica turística y es que la respuesta correcta es el santuario en la capital sinaloense y efectivamente nos comparten esta respuesta, el santuario y las famosas nieves de Don Juan. Otra persona que se comunica con nosotros es Selene Marlén Hernández que nos da la respuesta correcta que es el santuario y nos mandan saludos también, muy buenos días a todos por ahí en TVP, bendiciones, gracias por participar. Vamos a conocer rápidamente el pronóstico extendido, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora en la Perla del Pacífico, este fin de semana precipitaciones para el día domingo, valores mínimos de 25, máxima de 32. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, presencia de lluvia sábado y domingo, este fin de semana con valores mínimos de 23, temperatura máxima de 33. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, queremos conocer también los próximos días porque también hay presencia de lluvia este fin de semana, valores mínimos de 24, máxima de 34. En el norte del estado de Sonora rápidamente en Ciudad Obregón, aquí solamente tenemos pronóstico de lluvia hasta la próxima semana, el día lunes, con valores mínimos de 24, máxima de 37. Nuestro viaje por la capital, por Hermosillo, aquí de momento no hay pronóstico de lluvia, cielos despejados, mínima de 27 y máxima de 42. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, pausa y volvemos.